Desde el aire se observa la magnitud del desastre. En tierra, miles de comprovincianos sufren las consecuencias. Pero, ¿por qué? ¿El cielo acaso? ¿La naturaleza? ¿O el hombre? Con su permanente desprecio por la madre tierra y la ambición que todo lo corrompe. Hace 12 años diseñaron un plan para prevenir inundaciones, pero, claro, nunca se ejecutó. El doctor Carlos Uaitre, un experto en geología y con más de 50 años en la docencia universitaria, explicó que un equipo de técnicos ideó el proyecto que preveía, entre otras cosas, la construcción de diques niveladores y de defensas. Dijo que si se hubiesen concretado. La historia, ciertamente hoy, sería otra. Fíjese que en el sur, la tala yo diría fue salvaje, directamente salvaje. E incluso estuvieron políticos involucrados en esa tala y les importó un comino. Y luego, que no se hicieron las obras de corrección de torrente y de ordenamiento territorial, que ya veníamos anunciándola de hace 40 años atrás. Acá, no... El otro no importa, el otro. Importa lo que uno pueda, el rédito que yo le puedo sacar a eso. Y la deforestación, yo he visto en la selva tucumana, en forma ya bastante primitiva, talar los árboles, sobre todo robles, la madera buena. Queda solamente la madera que es para hacer casas prefabricadas. Y para colmo, las obras que se han hecho, se han hecho mal. Mal ejecutada. El proyecto fue muy estudiado. Incluía primero la construcción de diques niveladores y defensas en los sectores más comprometidos por las crecidas de los ríos. Después, preveía la reforestación de las cuencas del Medina, del Marapa, del Gastona. Presentaron ese proyecto ante el Consejo Federal de Inversiones hace 12 años. Había que invertir unos 20 millones de pesos. Y vaya, si no valía la pena hacerlo. Con el ingeniero Antonio Roldán y un equipo muy bueno de profesionales, hicimos todo un plan de sistematización de esas cuencas, cuyo trabajo se encuentra en el Consejo Federal de Inversiones. Es decir, el trabajo está hecho. En aquel entonces, hacer los trabajos de ordenamiento territorial costaba 20 millones de pesos. Ahora no sé cuánto cuesta. ¿Por qué no se lo hizo entonces? Por razones políticas no se hizo. La construcción de los diques, Potrero, El Clavillo y El Naranjal son una prioridad. Sumado a los teludes, la urbanización, la necesidad de ordenar los torrentes, la construcción de puentes y de alcantarillas, pero claro, bien hechas, por expertos y con los recursos que se necesitan, como dice el doctor, sin retornos. Hay que tomar la decisión política. Tomando la decisión política, la plata se consigue y con una buena administración, sin operativo retorno, sin operativo retorno, las cosas van a salir bien. Pero hay que hacerlo. Hay que tener la esperanza, el ánimo de poder terminar. A esta altura ya no queda margen para seguir perdiendo el tiempo. Es necesaria la decisión de hacer las obras que se requieren y sin la miopía habitual de pensar solo en los próximos comicios.